... Estamos en Por la Cuadra, estamos en Onda Mezquita Televisión... ...entramos de lleno en materia informativa, entramos de lleno en materia... ...análisis, la presentación, hemos presentado a Rafael Sedano, el profesor... ...al capitán del Córdoba, Alejandro Alfaro y también al presidente... ...de los veteranos del Córdoba Club de Fútbol, Manuel Garrido. Vamos a ir viendo imágenes del último partido, recuerden empate a uno... ...entre el Sevilla Atlético y el Córdoba Club de Fútbol. Vemos las imágenes del partido, el resumen y las vamos comentando. Un partido que era clave y en el que, Alejandro, la previa del partido... ...sabéis de la importancia que era este choque, ¿verdad? Sí, sí, para nosotros era muy importante, no podemos decir todavía una fina... ...porque quedan muchas, pero bueno, al final era un partido de los dos equipos... ...últimos clasificados y la verdad que para nosotros es muy importante... ...el sumar los tres puntos y venirnos con una confianza elevada... ...y para recuperar esa pérdida que tenemos, ¿no? ...y en la segunda parte se adelanta el Córdoba gracias a Jonas... ...y ahí hay un pase ese de una calidad enorme a Fernández... ...Fernández se le da a Galán y Galán el otro remata a gol... ...ese futbolista Jonas, si no lo alimenta por las bandas, no tiene nada que hacer... ...porque es un quille, es un tanque... ...pero se ve que cuando le llega... ...pero cuando le llega la puede meter... ...entonces vamos a dar un poquito de confianza a ese futbolista... ...pero hay que llegarle por las bandas y hay que llegarle por dentro con las cuñas... ...el partido se pone de cara con la expulsión de Matos... ...que daban 50 minutos y Jonas que vuelve a tener esta ocasión... ...y esta ocasión clave para que el Córdoba no se pusiera con el 0-2... ...y con un jugador más pues haber ya materializado el triunfo que era importantísimo... ...en la primera parte, bueno, lo que hace Kies en la primera parte... ...deja vivo al equipo en la primera parte, en la segunda este gol imparable, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que al final ahí también fallamos en la marca, ¿no? Yo creo que con 0-1 el partido, con 1-1 nos tenemos que estar jugando la vida... ...y tenemos que estar más intensos en ese aspecto... ...y bueno, al final tenemos que corregir, aprender de los errores... ...que nos están costando muy caros y ayer pues bueno... ...y Kies es que después del 1-1 seguía salvando al equipo, ¿sí, Rafael? Hay un problema en la estrategia de balón parado... ...la estrategia es todo lo que se hace a balón parado sin que lo sepa el enemigo... ...entonces, el córner, los córner... ...hay que marcar zonal... ...no señor, dentro de la zona al hombre... ...si usted no marca al hombre en los córner... ...está perdido... ...el discrepo porque nuestro marcaje es mixto, ¿no? ...ahí tenemos 3 en zona y 5 y 5 a la... ...y yo no estoy de acuerdo con eso... ...no, al final cada entrenador defiende de una manera... ...bueno, pero bueno, que yo no estoy diciendo... ...también lo que se aprecia en el gol también... ...hay un placaje que ahora se lleva bastante... ...se están trabajando mucho los bloqueos, los placajes... ...se mete uno de los mellizos, cae el más chico de todos... ...los que entran a rematar ahí, cae uno de los mellizos... ...se trabaja eso, Alejandro, en los entrenamientos... ...el placaje, lo que hace el rival... ...lo trabajáis con Merino, con Carrión... ...sí, claro, sí, sí, nosotros siempre hemos trabajado... ...y lo trabajamos ahora, ¿no? ...está claro que sabemos cuáles son sus hombres fuertes... ...en el juego aéreo y siempre se trabaja... ...sin embargo, a lo menos no cuentas con ese que no metió... ...pero Rafael, deje que está explicando lo que hacen en los entrenamientos... ...lo estáis trabajando, ¿verdad? ...sí, claro, en el juego aéreo sabéis quiénes son sus hombres fuertes... ...y siempre tenemos un jugador, alguno o dos... ...que van destinados a bloquear a esos jugadores... ...para que tenga la marca entre libre de marca, ¿no? ¿Y con Carrión y Merino ha habido cambios al respecto? Bueno, cada uno trabaja a su manera, ¿no? ...cada uno tiene ese tipo de estrategia diferente... ...cada uno ni mejor ni peor y por lo tanto... ...cada uno tiene su manera de defender... ...prácticamente defendemos igual, ¿no? ...que con Luis y bueno, yo creo que defensivamente... ...hemos sido un equipo que hemos recibido pocos goles, ¿no? ...a pesar de que ayer nos costó los tres puntos... ...pero somos un equipo que defendemos bien a balón parado... ...y que encajamos pocos goles. Manuel Garrido, con portero, con este portero... ...es que muchas veces que te da puntos, ¿verdad? Hombre, claro, es una garantía... ...una garantía y transmite confianza en el resto de los equipos... ...sobre todo en la gente que está jugando atrás... ...y vamos, y este portero nos ha ganado muchísimos puntos... ...y eso es una garantía de cara al jugador... ...de jugar con más tranquilidad. Y a Romero, Rafael, lo que se le pedía... ...era esto cuando se le ficha, ¿verdad? A Romero se le pide mucho más... ...Romero no puede ser el Guadiana... ...Romero no puede ser un jugador de mentiras... ...porque Romero lo conozco yo... ...no Romero, Jaime... ...ahora es que le ha dado la gente por ponerle... ...los apellidos a todos los jugadores... ...jaime, ese ha sido Jaime toda su vida... ...y ese es un futbolista de calidad... ...pero vuelvo a repetir... ...alfaro, Jaime, Lara, futbolistas de calidad... ...pero necesitan continuidad... ...porque todos pianistas no pueden ser... ...tienen que haber otros futbolistas con otros roles... ...como son Edu Ramos, como es Agusa... ...Vallejo... ...bueno, Vallejo va un poquito y es lento... ...pero esto que te estoy diciendo... ...pero esos futbolistas de calidad... ...tienen que jugar... ...¿por qué tienen que jugar? ...porque en un momento determinado... ...abren el libro... ...a lo mejor están desapercibidos... ...pero fíjate lo que pasa... ...como tiene calidad... ...te da un pase entre líneas... ...por el espacio... ...el pasillo central... ...y te has hecho gol... ...hemos visto los futbolistas... ...y sobre todo Lara... ...por supuesto... ...luego hablaremos de la situación de Lara... ...vista ya la imagen del partido... ...le quiero preguntar a Alejandro Alfaro... ...que está aquí en el plató... ...después de este empate a uno... ...¿cómo está la plastilla? Con ganas, con ganas de que llegue el domingo... ...de rezarcirnos del punto de ayer... ...de no habernos traído los tres puntos... ...y bueno, y por supuesto... ...de darle una alegría a la afición... ...de darle una alegría a nosotros mismos... ...que llevamos mucho tiempo sin ganar... ...y de cambiar esta racha... ...esta dinámica tan negativa... ...que yo creo que es lo que hace falta... ...para recuperar la confianza... ...y liberarnos un poco mentalmente... ...que es lo que el equipo... ¿Por qué? ¿El punto cómo lo valoráis? Bueno, el punto al final... ...viendo el partido... ...está claro que puede haber... ...doble lectura, ¿no? Si ves el primer tiempo... ...está claro que le tienes que dar las gracias... ...pero bueno, viendo al final... ...cómo se nos ha puesto el partido... ...y con 0-1, 1-1-1... ...y las ocasiones que tuvimos... ...en esos 20 minutos para matar el partido... ...yo creo que podríamos habernos traído... ...los tres puntos para casa. Vamos a escuchar a Juan Merino... ...después del partido analizar... ...lo que le pasó al equipo... ...y ver la valoración que hace del punto. Se ha podido dar cualquier resultado... ...el primer tiempo... ...el Sevilla Atlético... ...salió muy fuerte... ...ya no lo esperábamos... ...debido... ...yo creo que... ...está en una buena dinámica... ...viene de ganar en Granada... ...aparte ha empatado con... ...con equipos también importantes... ...como el Telerífer, Zaragoza... ...el Barcelona B... ...y lo que le pasa a los filiales... ...no, que van de menos a más... ...y yo creo que ellos han encontrado el camino... ...y en el primer tiempo... ...pues tuve que variar tácticamente el equipo... ...porque estaba viendo que... ...estaba más cerca el gol... ...en este caso del Sevilla... ...que el de nosotros... ...aunque alguna que otra vez... ...pues estuvimos llegando... ...yo creo que el... ...el segundo tiempo... ...ajustamos bastante bien... ...el final del primer tiempo... ...y el segundo tiempo salimos bastante bien... ...eh... ...hubo bastante igualdad... ...nosotros... ...disposimos de... ...de... ...algunas que otra ocasión... ...tuvimos nuestro gol... ...y sobre todo lo que no ha pasado... ...es cuando un equipo está ahí abajo... ...eh... ...el Atlético se queda con un jugador menos... ...eh... ...hay que felicitar a esos chavales... ...porque se han dejado el alma... ...en todo momento... ...y... ...también cuando un equipo se queda con... ...con uno menos... ...y después pues tiene uno enfrente... ...que... ...que no tiene una dinámica de resultado... ...nada bueno... ...la cabeza al futbolista... ...es verdad que le pesa bastante... ...eh... ...hubo momentos donde... ...eh... ...no presionábamos el inicio de saque de ellos... ...con uno menos... ...y lo hacíamos cuando íbamos cero cero... ...eh... ...eh... ...y con uno más... ...cuando tenía... ...cuando estábamos en igualdad... ...entonces... ...muchas veces la intranquilidad... ...la ansiedad de... ...de querer resultados... ...y si deja de hacer las cosas... ...está claro que en este caso el Sevilla... ...pues se encontró bien... ...tuvo su llegada... ...y bueno... ...y hemos podido ver al final... ...que se ha podido dar un resultado... ...y otro, ¿no?... ...en este... ...en este caso... ...el punto en sí fuera de casa está bien... ...en nuestra situación está claro que... ...que nos vale ganar... ...es importante tanto dentro como fuera... ...después se ha dado ciertas circunstancias... ...donde ellos han tenido alguna que otra ocasión... ...y sobre todo donde menos me ha gustado... ...es cuando ellos se han quedado con un jugador menos... ...y nosotros teníamos... ...estamos por delante... ...entonces nos ha faltado un poco de temple... ...de tranquilidad... ...de elaborar... ...eh... ...este equipo pues prácticamente... ...en la elaboración y en la salida... ...es un equipo que tenemos jugadores... ...eh... ...pues con bastante calidad en ese sentido... ...y ahí nos ha faltado... ...eh... ...como he dicho anteriormente... ...el miedo escénico... ...de tener ya los tres puntos... ...y con un jugador menos... ...y sobre todo la reacción también... ...del equipo contrario en este caso... ...con un jugador menos... ...en busca de un resultado... ...en busca de una dinámica que... ...que es positiva... ...eh... ...psicología... ...eh... ...es muy importante en el mundo del deporte... ...y hoy se ha dado en un caso de... ...de la reacción de un equipo... ...y otro que tenía los puntos... ...y... ...y no han faltado de hacer cosas... ...al final... ...eso... ...eso ha sido lo importante... ...entonces... ...más sabor de boca... ...pues traspectos me quedo... ...de lo que ha dicho... ...el entrenador del Córdoba... ...sobre la elaboración... ...que faltó elaboración en la segunda parte... ...quiero que luego en las claves... ...lo explique el profesor... ...pero sobre el punto está bien fuera de casa... ...y... ...sobre que... ...hay que mejorar sobre todo cuando el equipo rival... ...se queda con uno menos... ...mira colación a la elaboración... ...y hablando de Merino... ...Alejandro... ...cómo está siendo todavía esa mini pretemporada... ...que estáis haciendo con él... ...o... ...cómo lo veis... ...el equipo... ...el cambio ha sido muy drástico... ...de Luis Carrión a él... ...bueno... ...sí... ...al final como dice el refrán... ...cada maestrillo trae su librillo... ...está claro que... ...que Merino ha venido con sus ideas claras... ...ha venido con... ...con su filosofía... ...sabía cuál... ...lógicamente cuál es el error nuestro... ...que habíamos encajado... ...muchos goles... ...y bueno... ...y desde el primer día se puso a trabajar en ello... ...en crear un sistema más sólido... ...en que el equipo sea más fiable... ...más sólido... ...que encaje menos goles... ...y que a partir de ahí crezcamos como equipo... ...y bueno yo creo que... ...en parte sí que hemos logrado... ...esos aspectos ¿no?... ...de que el equipo está recibiendo menos goles... ...que no hemos perdido ningún partido abultadamente... ...como estábamos viniendo anteriormente... ...y por lo tanto yo creo que a partir de ahí... ...a lo que necesitamos... ...pues crecer un poco ofensivamente... ...como equipo... ...tener resultados... ...y yo creo que eso es lo que nos va a dar al final... ...crecer como equipo en general... ...pues esperemos que eso ocurra... ...escuchamos a TVNED y posteriormente... ...las claves del profesor... ...¿a poco no me sabe? ...a poquísimo... ...a poquísimo... ...nosotros hoy... ...hemos tenido que pelear... ...entre muchas adversidades... ...y el equipo... ...yo creo que hoy sale otra vez reforzado... ...a pesar de no haber conseguido... ...una victoria que yo creo que hoy... ...sí hemos merecido de verdad... ...el equipo ha hecho un sobreesfuerzo tremendo... ...hemos tenido... ...una serie de circunstancias... ...que bueno... ...que son complejas... ...y ante las que muchas de ellas... ...no podemos pelear... ...y si en la primera parte hubiéramos hecho... ...hubiéramos materializado... ...algunas de las ocasiones que hemos tenido... ...muchas de ellas claras... ...y habernos ido al descanso... ...con un resultado a favor... ...seguramente el partido hubiese sido diferente... ...después me quedo con el trabajo de todos... ...de todos... ...desde el primero al último... ...estando con 10... ...este equipo ha sacado la garra... ...ha sacado el fútbol... ...ha sido capaz de someter a un Córdoba... ...en superioridad numérica... ...y hasta que no ha conseguido el empate... ...no ha parado de insistir... ...y al final solo me queda decir... ...que bueno... ...que es un empate que me sabe a poco... ...a poquísimo... ...que tenemos que seguir trabajando... ...y que somos conscientes de que... ...de que bueno... ...de que mantenemos una semana más... ...el equipo sin... ...sin perder... ...sí, bueno... ...nosotros venimos percibiendo... ...que el equipo va creciendo... ...y de situaciones complejas... ...de situaciones donde... ...el futbolista tiene que tirar... ...muchas veces más de tripa que de corazón... ...está tirando... ...hoy... ...bueno... ...yo creo que... ...la gente que ha empezado... ...los cambios han sumado muchísimo... ...a la hora de aportar... ...una serie de cosas que le hemos pedido... ...cuando han entrado... ...hemos arriesgado mucho... ...dejando a Curro del lateral izquierdo... ...hemos seguido provocando las salidas de Carmona... ...en el lateral derecho... ...siendo sabedores de que en cualquier contra... ...el rival nos podía hacer daño... ...sin embargo también hemos sabido controlar esas contras... ...hemos tenido que sacar a Berrocal... ...hemos metido a Fede de Central... ...hemos terminado con una línea de cuatro... ...donde dos no son... ...defensa... ...y donde el tercero Carmona... ...era continuamente un extremo... ...a eso hay que sumarle el desgaste de Pozo... ...el desgaste del mediocampo... ...es que... ...todo lo que te pueda comentar de mi equipo es positivo... ...lo único... ...que echamos de menos... ...pues bueno... ...en no haber hecho alguna... ...o no haber materializado... ...alguna ocasión de la primera parte... ...donde yo creo que... ...muchas de ellas han sido... ...bastante claras ¿no?... ...como la de Pozo con la izquierda... ...la de Curro... ...los dos tiros... ...el cabezazo de Marhual... ...es que han sido situaciones donde... ...hemos tenido la oportunidad de adelantarnos... ...declaraciones de Teberén... ...entrado del Sevilla Atlético... ...Rafael... ...Teberén no da por bueno el punto... ...y Merino dice que el punto fue de casa... ...es bueno... ...¿qué te dice? Bueno eso me dice de que no están conformes ninguno de los dos... ...pero que yo creo... ...que el Sevilla Atlético hizo muchos méritos... ...el Córdoba la tuvo... ...tuvo el 2-0 Jonas... ...tuvo una falta al borde del área... ...que luego creo que hablará... ...de la polémica que se crea allí... ...aunque esa polémica... ...no la puede... ...luego vamos a hablar de ellos... ...en primer lugar... ...tienes preparadas ya las claves... ...que las claves de este partido... ...pueden ser... ...estaporables a lo que le está pasando... ...en el resto de la temporada... ...así que... ...le explicamos lo ocurrido en el campo... ...con las claves y la pizarra del profesor Sedano. Tiene Rafael preparada ya la pizarra... ...vamos viendo las claves en pantalla... ...y el profesor se las va explicando... ...la primera clave fundamental... ...por la que el Córdoba no se trae los tres puntos... ...¿cuál es Rafael? Léela. La vemos en pantalla... ...Merino cambia en el minuto 40... ...el sistema táctico que había entrenado durante la semana... ...claro, para mí mal... ...sí, pero por la lesión de Joao. No, que no hubo lesión ahí de nada... ...Joao no sale lesionado... ...es que él dice... ...que por aquí se le estaba entrando a todo el mundo... ...y aquí el problema... ...por aquí... ...y aquí el problema es... ...que ni Vallejo... ...ni Josema... ...estaban funcionando... ...porque Fernández... ...digo... ...perdón, por aquí... ...ni Vallejo ni Josema... ...porque Fernández se estaba replegando bien... ...aquí lo que pasa es lo siguiente... ...aquí lo que pasa es... ...que en el minuto 40... ...tú no puedes cambiar eso... ...porque esto lo ha estado entrenando toda la semana... ...tienes que... ...por lo menos... ...espera al vestuario... ...y en el vestuario tranquilamente... ...es que de aquí pasa al 4-4-1-1... ...y entonces... ...muchas veces Rafael... ...critica a entrenadores... ...que tardan mucho en hacer cambios... ...a lo mejor se estaba dando cuenta... ...de que necesitaba el Córdoba cambiar algo... ...y quiso modificarlo... ...sí, pero no... ...pero no en ese momento... ...tienes que esperar... ...y espera y ve al vestuario... ...y allí tranquilamente... ...lo arregláis... ...pero en el minuto 40... ...no puedes sacar un defensa... ...y meter un volante de banda... ...la clave de Galán... ...que te está gustando por la banda izquierda... ...por supuesto... ...tanto de carril como de largo recorrido... ...como de lateral... ...dije hace... ...dos meses... ...que ese futbolista tiene todo... ...para ser un gran lateral de largo recorrido... ...lo tiene todo este... ...este que está aquí... ...lo tiene todo... ...¿por qué? ...porque es un futbolista... ...que defiende bien... ...y es un futbolista que técnicamente... ...es bueno... ...y luego desborda... ...se presenta... ...por los espacios con criterio... ...y centra con criterio... ...y este futbolista... ...va camino de ser un buen... ...el lateral... ...las paradas de aquí... ...hace que con su actación... ...salvo al Córdoba... ...lo hemos dicho aquí todos... ...las paradas... ...hace cuatro paradas... ...que es que nos quitan de la ruina... ...por lo menos... ...nos traímos al empate... ...siguiente clave... ...el Córdoba no presiona en zonas altas... ...para combatir el fútbol... ...caminativo del Sevilla... ...claro... ...si el Sevilla sale aquí... ...con los cuatro de aquí... ...los cuatro de aquí... ...sale de aquí... ...con Carmona... ...el otro futbolista que echaron... ...y los dos centrales... ...y nosotros... ...nos venimos aquí... ...y no le presionamos... ...si tú ves a un equipo... ...el viernes pedías que saliera... ...claro... ...que no esperase... ...si tú ves a un equipo... ...que sale combinativamente... ...jugando desde atrás... ...tú tienes que presionarle... ...en zonas altas... ...para qué... ...con qué objetivo... ...con abortarle el fútbol... ...combinativo... ...robarle balón... ...y salir a la contra... ...con pocos toques... ...con el factor sorpresa... ...cogiendo desorganizado... ...el sistema defensivo de ellos... ...pero si te vienes aquí... ...si te vienes aquí... ...aquí ellos salen ya tranquilamente... ...pa, pa, pa... ...con Coruán... ...con Matos por la izquierda... ...y con Carmona por la derecha... ...que son dos cañones... ...y... ...y explique Rafael la quinta clave... ...por qué... ...por qué... ...por qué el Sevilla... ...la quinta clave... ...el Sevilla con inferioridad... ...por qué fue superior al Córdoba... ...en la segunda parte... ...explíquelo... ...en vez de... ...en vez de tener balón... ...en vez de tener la posición de balón nosotros... ...de tener dominio del mismo... ...nos venimos aquí... ...nos encerramos aquí... ...nos venimos todos aquí... ...haciendo... ...prendiendo la idea de colectividad... ...se nos echan en lo alto... ...y a la hora de tener el balón... ...que le faltó al Córdoba... ...que le faltó... ...calidad y toque... ...y le faltó... ...tenerla... ...y llevar... ...el control del juego... ...porque el control del juego... ...lo llevan los futbolistas... ...el control del partido... ...lo lleva el entrenador... ...siempre... ...entonces... ...y hablamos del tema... ...la rara Rafael... ...¿Hubiese sido clave que jugase... ...para tener más el balón en esos minutos? Es que el ara tiene que jugar siempre... ...por muy poco que haga el ara... ...en un momento determinado... ...va a sacar el libro... ...y va a sacar la escuadra y el cartabón... ...te va a meter un pase de 40 metros... ...al espacio al hueco... ...y te van a hacer gol... ...ese tiene que jugar siempre... ...y luego viene el problema... ...de la estrategia... ...¿quién saca la estrategia... ...en el Córdoba Club de Fútbol señores? Si no juega el faro... ...no juega el ara... ...¿quién saca la estrategia... ...en el Córdoba Club de Fútbol? Nadie... ...porque hubo una falta ahí... ...al borde del área... ...que si está el ara... ...pues la puede meter... ...o por lo menos... ...crea un problema... ...entonces yo creo que el ara... ...y los futbolistas de calidad... ...no porque se llame el ara... ...y porque yo... ...haya sido alumno mío... ...en la escuela de entrenadores... ...y sea de Córdoba... ...no... ...no... ...porque ahora mismo... ...junto... ...con Jaime... ...y junto con el faro... ...tienen que jugar en el equipo... ...el faro ayer... ...en vez de Markovic... ...que Markovic para mí... ...creo que es un chico espléndido... ...un chico fenomenal... ...pero no está en su momento... ...es que no puede salir ese futbolista... ...después de la lección... ...y entonces... ...el faro que lo tengo aquí a mi lado... ...el viernes dijiste que jugaste al faro o Romero... ...exactamente... ...jaime como te gusta a ti profesor... ...explicaba ya las claves del profesor... ...exactamente... ...que yo quiero decírselo... ...porque el viernes lo dije... ...el tema está que al faro... ...es media punta... ...aquí no se firmó media punta... ...porque resulta... ...que el 4-1-4-1... ...no lleva media punta... ...lleva dos cuñas ofensivas... ...y lleva un hombre ancla... ...entonces como las cuñas ofensivas... ...Gusa y Lara... ...no se presentan en ataque nunca... ...entonces aislan al punta... ...y el punta... ...a no alimentarlo ofensivamente... ...no puede triunfar... ...y como tanto Pinillo como Fernández... ...no se presentaban en ataque... ...esto era un lío... ...entonces... ...hay que buscar una media punta... ...¿quién eran las medias puntas?... ...¿quién podía ser la media punta?... ...al faro... ...porque al faro detrás del punto principal... ...cerca del área... ...es importante porque tiene gol... ...y luego... ...el tema está... ...en que el Daniel... ...el Jaime este... ...es rápido... ...tiene perfil... ...tiene perfil de media punta... ...es rápido... ...es demordante... ...tiene aventura... ...pero hay que exigirle más... ...porque el futbolista que sabe... ...hay que exigirle... ...pues Rafael... ...explica las claves... ...le quiero preguntar al faro... ...sobre lo que ha explicado Rafael... ...me quedo con... ...esa sensación de la segunda parte... ...de tener más el balón... ...lo habéis comentado hoy en el entrenamiento... ...¿habláis después de los... ...de los partidos de lo que ocurre en el campo... ...cuándo en las charlas con el entrenador? Sí, se habla después del partido en caliente... ...se habla en el autobús... ...se habla hoy en las charlas... ...analizando llamas en frío... ...después de haber partido con el míster... ...y yo creo que está claro... ...yo creo que nos faltó esa tranquilidad... ...esa pausa... ...esa confianza que te da... ...cuando estás en otra situación... ...es diferente a la nuestra... ...que cuando se te pone un partido con 0-1... ...de cara con uno menos... ...de tenerla, de moverla... ...de llevarla una banda a otra... ...de que ellos sufran... ...de que ellos corran... ...que se desgasten... ...y de generar ocasiones... ...de matar el partido... ...y bueno... ...yo creo que ahí es donde estuvimos mal ayer... ...a pesar de que tuvimos nuestras ocasiones... ...de meterla y bueno... ...yo tengo una pregunta si puede ser... Sí, claro que sí, Rafael... ...¿quién hace todo eso... ...si no está Lara y está Alfaro... ...y Jaime, ¿quién lo hace ahí? Tú eres muy complicado... ...esa pregunta que la contestes... ...porque son tus compañeros... ...y lo veo lógico... ...pero ¿quién tiene calidad ahí para hacer eso? ...para llevarla de punta a punta... ...y para tenerla... ...y para sobarla... ...y para llevar el control del juego? Nadie... ...saca usted gente de calidad... ...en los momentos esos... ...yo he visto a muchos entrenadores... ...sacar gente... ...¿para qué? ...y quitar un punto a lo mejor... ...¿para qué? ...para tener balón... ...porque han ido ganando... ...y han ido... ...pues vamos, vamos, vamos... ...pero si tú... ...no te das a Lara... ...no saca el faro... ...y no saca... ...a Jaime lo sacó un rato... ...y tal... ...porque con usted tengo... ...bueno al final tenemos... ...en este momento... ...bueno discrepo un poco... ...al final tenemos ahí en el campo... ...a Edu, a Gusa... ...Carlos... ¿Quién es? Edu Ramos... ...Este chaval... ...es un chaval que no se le puede pedir nada... ...porque es un chaval honradísimo en el campo... ...es un chaval que es multiuso... ...es un chaval que es purifuncional... ...pero no tiene la calidad suficiente... ...para llevarlo a la bócula... ...y lo analizamos... ...como estamos hablando de jugadores... ...y de nombres en concreto... ...vemos el once que saca Merino con el gráfico... ...y lo vamos analizando... ...ahí estamos viendo... ...este 3-5-1-1... ...con Marco Vidé media punta... ...¿cómo está llevando Alejandro ese...? ...te iba a preguntar antes... ...ya que estábamos hablando de nombres propios... ...como te nombró que quería verte de media punta... ...cómo llevaste el año pasado a jugar en la banda... ...acabaste marcando y entrando bien por banda... ...¿dónde te gusta más jugar? Sí, al final yo lo digo siempre... ...a mí lo que me gusta es estar en el verde... ...¿sabes? ...independientemente de la posición... ...de lo que queremos jugar... ...sí que está claro que como bien dice... ...Sedano... ...donde más me encuentro a gusto es la media punta... ...donde he jugado más años en mi carrera... ...donde tengo más libertad... ...más llegada y más todo... ...pero bueno... ...el año pasado me tocó y muchos años de mi carrera me tocó jugar en las bandas... ...y al final bueno... ...soy un perfil diferente... ...puede ser un jugador de banda puro... ...pero bueno... ...tengo mis características... ...entro para adentro... ...más socio... ...tengo llegada... ...cada uno tiene... Pero otra pregunta... ...en las bandas falso... ...entrando en diagonal por dentro... ...y jugando por dentro... ...al final acababa siempre por dentro... ...acaba siempre la media puntita esa por dentro... ...y Alejandro... ...se ha empleado el 4-1-4-1... ...4-4-2... ...3-5-2... ...3-5-1-1... ...mucho cambio para llevar 15 jornadas... ...¿verdad?... ...hay que asentarse ya con un sistema... ...o a ti te gusta tener varios planes... ...bueno... ...al final cuando la situación es mala... ...intentamos probar la solución... ...si supiéramos la solución... ...pues estaríamos todas las semanas jugando con el mismo sistema... ...y con los mismos jugadores... ...pero al final cuando la cosa está mal, negativa... ...pues intentamos buscar la solución... ...intentamos buscar... ...cuando llegó Merino... ...intentamos buscar la solución defensiva... ...para que el equipo estuviera junto... ...para que el equipo no recibiera goles... ...hizo sus cambios pertinentes... ...y bueno... ...y ahora pues después cambiamos sistema... ...viendo que no funcionaba el otro... ...y para darle todavía más solidez... ...con tres centrales... ...no fue bien contra Osasuna... ...a pesar de que el partido no lo sacamos... ...pero bueno, teníamos esa idea... Pero el equipo dio buenas sensaciones... Sí, por eso, ¿no?... ...por eso dio buenas sensaciones... ...lo trabajamos bien... ...y por eso creíamos en él... ...lo trabajamos durante la semana... ...fuimos a Sevilla con él... ...y bueno, circunstancialmente... ...ya ves que no funcionó, ¿no?... ...el minuto 40 hubo que cambiarlo... ...porque nos estaban creando muchos problemas... ...incluso con cinco atrás... ...y bueno, pues rectificar es de sabio... ...se hacen unos cambios... ...el equipo se... ...se desministra de nuevo otra vez... ...con otro sistema diferente... ...y bueno, el equipo cambió la imagen... ...cambió la cara y... ...pero la mentalidad de los futbolistas... ...está hecha un lío... ...y la idea de colectividad la pierde... ...bueno, Maruelo Garrido... ...tú cuando eras jugador... ...viviste algunas situaciones similares... ...de entrenadores que buscaban... ...buscaban cambios... ...y veían la jornada... ...no se daba con un once... ...no se daba con un sistema... ...¿cómo lo llevaba eso como jugador? ...pero es que a mí me parece que... ...hasta normal dentro del ambiente del fútbol... ...porque si los resultados... ...los resultados son determinantes... ...si el resultado va cambiando... ...y el jugador va confiando... ...en el mismo equipo que se ha ganado... ...y va formando un bloque... ...el resultado es negativo... ...pues el entrenador va buscando soluciones... ...y quizás se equivoque... ...se equivoque en esas soluciones... ...pero lo que le va a hacer... ...que le den la razón... ...se equivoque o no se equivoque... ...es el resultado siempre... ...desgraciadamente es el resultado... ...no se valora nunca... ...lo que se ha hecho en el campo... ...si el resultado no ha sido positivo... ...y el entrenador es el que está trabajando... ...toda la semana con el equipo... ...y cuando saca un equipo... ...yo no conozco a ningún entrenador... ...que vaya en contra de sus intereses... ...posiblemente se podrá equivocar... ...en contra de la opinión de nosotros... ...de cada uno de los que estamos fuera... ...pero él siempre va a querer lo mejor para el equipo... ...y vemos Rafael los cambios que hace... ...¿te gusta cómo movió Merino el banquillo? ...por lo que he intuido en lo que has dicho... ...no mucho... ...no, es que lo que pasa... ...el problema no son los cambios... ...el problema es... ...que el equipo no presiona arriba... ...que el equipo no tiene valor... ...que el equipo ganando tenía que tener valor... ...que no lo tiene... ...porque una cosa es defender con orden... ...y otra cosa es amontonar a hombres... ...pero tenía jugadores como Caballero... ...como Agusa, Jaime, Galán... ...pero Caballero lo estuvo medio arugando en banda... ...y luego lo puso de media punta... ...Caballero es un futbolista con calidad... ...pero es un futbolista que tiene que jugar de cara... ...no de espalda... ...porque vamos a ver... ...el perfil de media punta... ...es que la media punta es un jugador muy específico... ...en un equipo de fútbol... ...porque tiene que ser... ...un futbolista técnicamente bueno... ...un futbolista que se ofrezca constantemente al poseedor de balón... ...mediante desmarque de apoyo... ...para darle soluciones... ...un futbolista que ocupe las bandas... ...un futbolista que desborde... ...y un futbolista que tenga aventura... ...que tenga desparpaje... ...y encima que tenga gol... ...ese es el perfil de un futbolista... ...Caballero es un buen futbolista... ...además ese futbolista me encanta... ...el otro día un gol... ...sensacional... ...aquí para mí... ...el mejor contra los Asuna... ...muy bien... ...y no lo tuvo que quitar... ...no debió de quitarlo nunca... ...porque el equipo se hundió... ...técnicamente... ...y resulta que... ...pero no fue de jugar... ...de media punta... ...porque de media punta... ...juega de espalda... ...y de espalda al balón a él... ...no se desenvuelve bien... ...se desenvuelve... ...de pivote ofensivo... ...pase a cabo el Córdoba... ...el partido ante el Sevilla Atlético... ...para zanjar ya lo sucedido... ...ante el Sevilla Atlético... ...dejamos de ver... ...cómo acaba el equipo... ...todos los lunes... ...todos los días... ...nos asomamos a diferentes opiniones... ...de los medios de comunicación... ...cordobeses... ...y esta vez... ...nuestro compañero Martín de la Virgen... ...de ahora Córdoba punto es... ...le quiere hacer varias preguntas al Faro... ...a él se las responde... ...y esta es la primera pregunta... ...buenas noches Alejandro... ...gracias por venir a Onda Miquita... ...le quería preguntar... ...¿qué más necesita... ...o qué puede necesitar este Córdoba... ...en el mercado invernal... ...para poder revertir la situación... ...en la que está actualmente... ...pues sobre todo de planificación... ...¿qué le hace falta al Córdoba? ...al final yo creo que ese no es mi trabajo... ...al final yo... ...estamos centrado en el partido del domingo... ...que bastante tenemos... ...con la situación que tenemos... ...como para pensar... ...qué es lo que hace falta... ...o lo que tiene que venir... ...al final yo creo que... ...todavía queda mucha jornada... ...para hablar de esta situación... ...y de revertirla... ...y cuando llegue el mercado invierno... ...se sentarán los que se tengan que sentar... ...dirección deportiva... ...cuerpo técnico... ...y analizarán la plantilla... ...los pros y los contras... ...y verán dónde hay que reforzar... ...segunda pregunta que le hace... ...nuestro compañero Martín de la Virgen... ...Alejandro le quería preguntar... ...una de las cosas que... ...que más se puede preguntar... ...la afición cordobesista... ...¿qué relación tiene el vestuario... ...con la propiedad... ...qué relación tienen... ...los jugadores con Carlos González? ¿Hay relación con la directiva... ...con cuerpo técnico? Sí, bueno... ...tampoco es que esté tordida por allí... ...pero lógicamente de vez en cuando... ...vas por allí... ...siempre viene a darnos ánimo... ...y bueno... ...una relación buena... ...una relación normal ¿no?... ...dentro de lo que... ...el que manda y los... ...y los trabajadores que somos nosotros... ...y bueno... ...no hay ningún problema... ...entre... ...cuerpo técnico... ...ni jugadores... ...ni la propiedad ni nada ¿no?... La última pregunta... ...de nuestro compañero Martín... ...y ya la última... ...Alejandro... ...¿cómo se vivió en el vestuario... ...los que ya estabais la... ...la temporada pasada... ...la confección de la plantilla... ...en el pasado mercado invernal?... ...confección de la plantilla del... ...del mercado invernal de la temporada pasada... ...bueno... ...es un poco más lo mismo ¿no?... ...al final no soy directo deportivo yo ¿no?... ...al final vienes mucha gente nueva... ...salen muchos compañeros del año pasado... ...y bueno... ...fue con mucha ilusión... ...con muchas ganas... ...hicimos una pretemporada magnífica... ...yo creo que inmejorable... ...con unas buenas sensaciones... ...y después empezó la temporada... ...y bueno... ...pues estamos totalmente... ...es apuesto ¿no?... ...y por lo tanto... ...Rafael... ...eran más preguntas también... ...eran más preguntas también para... ...para Rafael... ...que quedan más... ...no... ...que eran preguntas que más para jugador... ...para Rafael... ...¿qué le hace falta a este equipo Rafael?... ...o para Manolo... ...¿qué creéis que le hace falta a este equipo?... ...hombre yo... ...yo solamente puedo opinar en función de los partidos... ...de los partidos que voy a ver... ...que los veo todos... ...y puedo opinar como espectador... ...como si yo me tuviera... ...que meter en ese trabajo... ...podría equivocarme seguramente... ...porque muchas veces... ...no estoy de acuerdo con la opinión del entrenador... ...o no estoy de acuerdo con el trabajo que ha hecho un futbolista... ...pero para todo esto... ...por encima de todo hay que estar en el campo... ...o sea nosotros hablamos de táctica y estrategia... ...que eso es una maravilla... ...o sea hablamos desde fuera que es una maravilla... ...pero luego hay que estar en el campo... ...y un día pues te viene el balón así... ...tú lo quieres controlar... ...y por décimas de espacio... ...te vas a largo y fallas una ocasión... ...que sirve para sacar un resultado positivo... ...hay que estar en el campo... ...yo no me atrevo ahora mismo a decir... ...sí que si se hacen unos fichajes... ...que le den fuerza al equipo... ...pues bienvenido sea... ...con toda seguridad... ...pero yo creo que hay posibilidades... ...de salir adelante con este equipo... ...y a lo mejor con un par de refuerzos... ...se puede mejorar... ...pero el jugador lo que necesita es... ...recuperar la confianza... ...recuperar la confianza... ...salir de este trance de perdedor... ...y una vez que salgamos de eso... ...los resultados nos llegarán por sí solos... ...seguro, seguro, estoy convencido... ...sí, sí, Rafael... ...vamos a ver... ...porque claro, hablar de planificación... ...no podemos tirar dos horas aquí... ...el jugador necesita estabilidad... ...el jugador... ...tú no puedes poner un jugador mañana a otro... ...pasar a otro... ...pasar a un sistema... ...pasar a otro... ...porque no estamos en pretemporada... ...es que yo veo todos los partidos... ...yo me veo 12 partidos... ...todos los que echen me los veo yo... ...y todos los equipos a estas alturas de liga... ...tienen ya cogido un sistema táctico... ...y unos hombres que varían muy poco... ...y no lo sabemos casi de memoria todos... ...y aquí no... ...y esto es un problema... ...esto es un problema... ...por ejemplo... ...ahora están poniendo a Galán atrás... ...que yo creo que puede funcionar... ...sigue con él... ...si es que de verdad... ...tú confías en ese futbolista para ese puesto... ...no lo quites de ahí... ...ponga otro... ...luego otro... ...luego lo subes para arriba... ...luego esto... ...no por este entrenador... ...por el que lo haga... ...y luego hay una cosa que yo quisiera preguntarle a todos... ...si en el mes de junio... ...porque todo no va a ser malo... ...si en el mes de junio... ...un futbolista... ...que mete 15 goles en el Lucas Murcia... ...lo firmáis ustedes o no... ...hablas por Jonas... ...por Jonas, claro... ...se firma ese futbolista... ...pues claro... ...si mete 15 goles... ...lo vamos por bueno... ...un futbolista que no era... ...la primera opción... ...porque la primera opción del Córdoba era Ángel... ...la segunda opción era... ...David Rodríguez... ...la tercera opción... ...era el chico este... ...que está jugando también... ...en el Osasuna... ...en el Osasuna también... ...pero Rafael cuando no se gana... ...se mira también ya al mercado invernal... ...pero vamos a ver... ...si yo voy a hablar del mercado invernal... ...pero vamos a ver... ...ese futbolista en el mes de junio... ...lo hubiera firmado todo el mundo... ...y Jaime no lo firmaba todo el mundo... ...futbolista fenomenal... ...técnicamente no vea... ...es ahogado en primera división... ...lo hubieran firmado... ...ahora Jonas, ¿por qué no? ...porque el sistema no le va... ...porque los laterales no se presentan en ataque... ...porque las cuñas ofensivas... ...no se presentan en ataque... ...no coge un balón... ...pues eso es lo que hay que modificar... ...y eso es lo que hay que firmar... ...y ahora hay que firmar... ...pues mi punto de vista... ...un centrar... ...como el Comés... ...porque si tú juegas... ...chicando los espacios... ...hacia adelante... ...para abortar el fútbol... ...rápido, ¿qué se necesita? ...estamos sin tiempo... ...¿qué necesita? ...necesita un centrar... ...un futbolista de medio campo... ...que sepa lo que trae entre manos... ...necesita... ...una media punta... ...si no juegan esto... ...una media punta necesita otro delantero... ...luego vamos a abordar después de la publicidad... ...más sobre qué es lo que necesita el Córdoba... ...veremos la clasificación... ...tenemos varios temas todavía... ...que tratar encima de la mesa... ...nada de unos minutos... ...estamos con ustedes... ...música... ...música... ...